¡Hola bonitos! ¿Cómo están? Hoy haremos el hermoso sombrero vaquero de Barbie, con las medidas para niños y adultos. Así que si quieren aprender a hacerlo de una forma muy sencilla, pónganse cómodos y comencemos. Primeramente nos dirigiremos a la cajita de descripción, donde descargaremos el archivo con los moldecitos, y una vez impresos, trabajaremos primero con estas cuatro hojas. Recortaremos los excesos para unir mejor nuestra plantilla, ya que debemos ubicar las líneas directamente conectadas con las de la hoja de al lado. Yo dejé la hojita del lado con la pestañita para aplicarle el pegamento ahí, y así unir las hojas. Pero si quieren, pueden recortarla también y unir las hojas con cinta transparente. Y haremos exactamente lo mismo para unir nuestras otras dos hojas. Y una vez más, repetiremos estos mismos ejercicios. Y haremos los mismos pasos para unir ambas piezas. Este moldecito así nos irá perfecto para una talla pequeña y mediana. Pero para una talla más grande, en vez de pegar las líneas de las cuatro hojas unidas entre sí, podemos pegarlas un poco separadas, a un centímetro la una de la otra respectivamente. Así nuestro molde se agrandará un poquito más. Y ahora que ya tenemos nuestro moldecito armado, lo recortaremos por las líneas segmentadas, para después sobreponerlo sobre un pedazo de cartón cartulina o cartulina duplex. Entonces lo fijaremos con algunos ganchitos o pinzas para que no se vaya a mover. Y luego pasaremos nuestro moldecito al cartón, retiñendo los bordes o el contorno con un lápiz. Hecho esto, retiraremos la hojita de nuestro molde y recortaremos el cartón. Ahora marcaremos una linecita justo en medio de las dos que tenemos marcadas al centro. Pero lo haremos sin cortar el cartón, sino debilitándolo un poco con un punzón o un clavito. Ahora iremos doblando nuestra pieza primeramente por las líneas que tenemos dibujadas. Aquí podemos ayudarnos con una regla. Entonces aplicaremos un poco de pegamento en este extremo que sería la parte frontal. Pero antes marcaremos 3 centímetros justo al centro de esta parte inferior. Yo marqué un poco menos, pero mi sombrero quedó un poco justo. Por eso les digo que ustedes marquen 3 centímetros aquí y en la parte de atrás también. Entonces pegaremos estas dos alitas laterales respetando esos 3 centímetros. Ahora pegaremos esta parte exactamente igual a la del otro extremo. Es decir, dejando esos mismos 3 centímetros al centro. Ahora para pegar los costados marcaremos 7 centímetros en la parte central de abajo en lugar de 3. Para un sombrerito pequeño, para niños de 5 años aproximadamente. Y para un sombrerito mediano marcaremos 8 centímetros. Yo aquí me olvidé de marcar y cerré demasiado. Por eso es que detrás de cámaras tuve que volver a abrir esta parte y dejar los espacios que les había mencionado anteriormente. Y a este lado sí respeté los 7 centímetros. Así es como deben quedarles ambos lados. Igualmente, el mejor consejo que puedo darles es que antes de cerrar esta pieza de cartón, cierren primero el moldecito de papel que tenemos ya hecho. La parte delantera y trasera tal como lo hicimos. Y ya la parte de los costados directamente sobre la cabecita del niño con cinta transparente. Para ya trabajar con esas mismas medidas sobre su pieza de cartón. Y así asegurarnos de que el gorrito le quede súper cómodo. Y para esto no debe quedarles justo, sino levemente grandecito. Una vez tengamos el sombrerito armado en el cartón, lo tomaremos así y presionaremos esa línea central, que debilitamos anteriormente así como vemos en pantalla. Eso generará esta hendidura característica de este tipo de sombreritos. Ahora tomaremos una hoja carta y ubicándola horizontalmente la doblaremos por la mitad, que llegarían a ser unos 11 centímetros aproximadamente. Ubicándola a lo largo, iremos marcando cada 4 centímetros. Y después acomodaremos esta hojita sobre el sombrero, más exactamente a la altura de estas puntitas. Luego iremos marcando sobre el cartón cada puntito marcado en la hoja. Hecho esto, haremos pequeños cortes hasta cada punto. Por eso es importante que estos hayan quedado muy bien alineados. Ahora doblaremos todas esas pestañitas hacia afuera. Aquí la base debe quedarnos muy rectita, y si algún punto quedó desplazado, pues lo emparejaremos con los demás. Ahora vamos a armar nuestra otra plantilla exactamente igual que armamos la anterior. Hecho esto, yo recorté el ala mediana para el sombrerito, pero el ovalito más pequeño para la cabecita. E igual que antes, pasaremos nuestro molde al cartón dúplex. Y lo recortaremos, pero esta vez necesitaremos dos piezas de estas. Pero primero trabajaremos con una. Detrás de cámaras probé a acomodar el sombrero dentro del ala. Y como vi que entraba bien, le apliqué pegamento a las pestañitas para fijar ambas piezas. De lo contrario, habría agrandado un poco más el círculo interno del ala. Una vez esta parte haya secado bien, pegaremos debajo el otro círculo para darle un poquito más de cuerpo y solidez a esta parte. Y además, para que nuestro sombrerito se vea completamente blanco. Cuando este haya secado, tomaremos una tijera y emparejaremos los bordes que no estén bien nivelados. Ahora, tomaremos dos tiras de 2,5 centímetros de ancho de cartulina o papel de color rosa o fucsia. Y las uniremos para formar una tira más larga. Mediremos el contorno de nuestro sombrerito. Y dejaremos nuestra tirita más o menos medio centímetro cruzada. Y la recortaremos. Ahora, iremos pegándole a lo largo estrellitas y círculos que yo tenía en confeti. Pero que podemos hacer con perforadoras de formitas o también a mano con unas tijeras. Y hecho esto, pegaremos nuestra tira al sombrerito. Notaremos que la parte inferior de la tira pega bastante bien, pero la parte superior queda un poco al aire o separada del sombrerito. Esto se debe a que el sombrero es más ancho en la parte de abajo y más angosto en la parte de arriba. Y lo solucionaremos haciendo pequeños cortecitos y presionando la tira en esos espacios en que la tira y el sombrero quedaron separados. Ahora le daremos esa curvita característica a las alas en los costados, que mejor se amoldan estando el sombrerito en la cabeza. Y bueno, bonitos, espero que el proyecto de hoy les haya gustado tanto como a mí. Tanto para sus niñas como el sombrerito vaquero de Barbie, como para los niños como un sombrerito vaquero. Ya que pueden personalizar el color y la tira que lleva. Les deseo que tengan un día lindo. Aquí les dejo otros videítos que podrían interesarles. Y nos vemos en el próximo video. Que conmigo esto sería todo. Por ahora.